La regidora panista Olga Gutiérrez Ávila se convirtió en la primera miembro del Ayuntamiento de Río Verde en ofrecer un informe público de sus acciones realizadas durante poco más de un año como representante de los ciudadanos rioverdenses ante el Cabildo, en un evento realizado en la sede del PAN con una convocatoria importante de miembros de la sociedad civil organizada. La regidora miembro de la bancada panista destacó su trabajo de gestión en diversas acciones comunitarias, que van desde la atención a los grupos vulnerables hasta el apoyo a colectivos en defensa de los animales. Con los grupos de INAPAM, con grupos como Casa Hogar Codi y pues bueno es por eso que hoy nos acompaña mucha gente, hemos trabajado en talleres de elaboración de piñatas, en talleres de autoestima en adultos mayores, en actividades como gerontogimnasia para adultos mayores, taller de elaboración de coronas en las comunidades de plazuelas, jornadas de corte de pelo, recolección de tapitas, charlas de prevención contra el cáncer de mama, entre otras acciones. Contando con la presencia del diputado local Ramón Torres, de la presidenta saliente y el presidente entrante del PAN municipal, Elizabeth Morán y Arturo Castro, además de miembros distinguidos del partido, la regidora agradeció la asistencia a sus invitados y el reconocimiento a su trabajo. Esto no ha sido solo, es el resultado de mucha gente que se ha sumado de manera desinteresada y he tenido el respaldo en todo momento del comité directivo municipal, tanto del diputado José Ramón Torres García, de mis compañeros regidores y de mucha gente que se ha sumado de manera desinteresada con la única finalidad de beneficiar a la población de nuestro municipio. Gutiérrez Ávila destacó que no ha sido fácil trabajar desde la oposición, pero las acciones hablan de los principios y valores que tiene Acción Nacional para hacer sinergia con la sociedad. Lo poco, el conocimiento que tenemos en el transcurso de las que hemos adquirido en el transcurso de las administraciones que hemos trabajado, sin embargo pues tu servidora no está acostumbrada solamente a estar haciendo el trabajo solamente legislativo, es meramente el trabajo de una regidora, quedé acostumbrada a un ritmo de trabajo y a una bonita experiencia que tuve en el trabajo del diputado municipal. Actualmente el cabildo de Río Verde tiene a cuatro regidores panistas.